Música Un saludo cordial a todos ustedes, mi nombre es Lysel Meneses Virreira, soy catequista de confirmación en la parroquia de San Carlos Borromeo, actualmente soy voluntaria de la comisión de catequesis y biblia ya más de un año. Este encuentro ha sido muy bonito, primeramente es un encuentro donde todos nosotros como representantes de una vicaría o una jurisdicción determinada podemos desarrollarnos entre nosotros y poder compartir con todo lo que es nuestro organigrama que es todo Cochabamba, es por eso que nosotros como representantes podemos ver y detallar todo lo que son nuestras fortalezas y tener la presencia del Señor en todo este encuentro. Primeramente con el doctor General hemos tenido todo lo que son dinámicas, cómo nosotros podemos realizar nuestra catequesis, cómo podemos mejorar en todo el área de catequesis, después hemos tenido la intervención de la hermana, cómo es en la zona rural, cómo son las catequesis, después cómo nosotros podemos organizarnos y cómo podemos ir a eso, es lo que queremos llegar a una catequesis de dos años, como se había planteado con el texto lo que es iniciación cristiana para nuestra catequesis. También tuvimos lo que es el encuentro de confraternización, todo lo que es qué danza o qué tipo de música o con qué nos caracterizamos, qué tipo de comida podemos compartir entre todos, después experiencias, todo lo que realizamos aquí, no de todas las parroquias, pero sí las experiencias más que resaltantes que hemos podido compartir. Como conclusiones hemos tenido mejorar todo el aspecto y tener el apoyo de tanto como de la comisión y también podemos animar a todos esos catequistas a poder poner en práctica las dinámicas para que la catequesis sea más atractiva y durante estos dos años que habríamos propuesto desde la conferencia episcopal para que sea algo eficaz y sea más entrante y que toda la Iglesia Católica sea un poco más fuerte como antes era. Que ser catequista no es solo los fines de semana, sino todos los días y que esta acción que el Señor nos dio, este don que nos dio, que lo aprovechemos y que también animemos a todas las personas que nos siguen o que nos preguntan y que vayamos con fuerza.